Deberíamos apoyar en todo eso que nos causa conflictos o todo eso que pasa y yo creo que deberíamos ayudar en eso y tratar de decirle a las personas que está pasando ahí para que nos puedan ayudar. ¿Qué es la violencia contra una mujer? También estas pláticas deberían ser sobre lo que no deberías hacer porque nosotros tenemos ya normalizado porque muchas veces también ves lo que pasa en tu casa y dices, pues eso pasa en mi casa, pues es normal, yo también lo puedo hacer, pero no porque pase en tu casa significa que esté bien. También una propuesta que se me ocurrió es que se puede hacer algún tipo de buzón o una página en internet donde tú cuentes tu caso de forma ya sea si quieres que sea anónima o puedes poner tus datos. Porque también muchas veces nos da miedo decirlo públicamente o que alguien por el miedo de que se entere la persona que te que te violenta y pues te vaya a hacer algo en tu contra por el porque ya lo expresaste. Entonces, pues, pues va a sufrir consecuencias esa persona, entonces va a querer atentar contra ti, ¿no? Entonces también eso sería una opción de denuncias anónimas o en una página que pues sea súper discreta y que la información no salga de ahí, solo quede entre pues las instituciones correspondientes. Lo que pueden hacer las instituciones es poner más información porque a veces nosotras como niñas no tenemos la capacidad de saber. Entonces lo que yo pienso que deben hacer es darle más publicidad. Ahorita en la actualidad yo digo que hay mucha publicidad, pero siento que hay que llevarla a como a los lugares donde están como más cerrados de todo eso, donde hay más el machismo. En la escuela les enseñen más sobre esto y que deben, lo que deben de hacer cuando viven un tipo de esta violencia. Este, mi definición es que haya, que las instituciones lo que hagan es darle más, mayor importancia y que puedan participar. Propongo que haya talleres de resolución para práctica, para, 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 de resolución pacífica de conflictos. Ya que, ya, ya que están educadas en la paz de la mejor herramienta. También campañas, también campañas para que todos conocen la violencia a la mujer. Yo digo que hay que enseñarle a los niños de estas generaciones de edades tempranas que hay que, por ejemplo, que no hay que maltratar a la mujer y así. Pero también los niños de estas generaciones no tienen la culpa. Si no, la han generado, si no, lo ha, se lo han memorizado de generación a esta generación, de sus papás, abuelos, tíos y hermanos. Entonces, también yo digo que debe llevar varios sistemas de seguridad. Y eso también lo opinamos contra, con, con mis compañeras de salón. Bueno, todas las niñas de sexto que hicieron la encuesta. Gracias. 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 Gracias.